Jorge Almirón fue el elegido de Riquelme para ser el próximo técnico de Boca. ¿Te gusta? Sí, no. A mí sí. No, a mí no me gusta, pero te voy a decir por qué no me gusta. Viene de dirigir en el Elche, que lo está prácticamente llevando al descenso, por eso Bragarnic, que era su ex representante, ya le soltó la mano, y lo llevó otro de sus ex representantes, que es BKHS, para ver cómo tiene que tratar de hacer para que el Elche siga en Primera División de España y está totalmente descenso. Bueno, ¿sí que a veces nos pasa a nosotros también con una obra de teatro? Pero a lo mejor vos vas a hacer una obra de teatro y no es la horma de tus zapatos. Hace cinco clubes que no le va bien. Desde la última vez que dirigió en la luz, no te uno. ¿A quién te gusta Bielsa? ¿A ninguno le va bien lo que hace Bielsa? No, porque a mí no me gusta cómo se maneja el Mirón, no solamente cómo dirige. Ah, bueno, eso sí que yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué hace? Sí, porque la última vez que el Pampa Viello estaba dirigiendo a San Lorenzo, le estaba sin equipo y antes de que anunciaran que se iba, estaba en la platea. Bueno, muchas de las cosas que hacen muchos técnicos, ¿no? Cómo se manejan. Pero a partir de ahí, bueno, no le fue bien en San Lorenzo, no le fue buena la vuelta a Lanús, no le fue bien en LH, pero bueno, ojalá que la gente de Boca, que está tan entusiasmada, sea el elegido, porque finalmente... No, no, no. No, los hinchas no están muy entusiasmados. Pero bueno, Riquelme sí, Riquelme lo trae como si fueras Bielsa, más o menos, para, yo sé que a vos no te gusta, pero como Martino le dijo que no, rápidamente era una de las opciones. Cuando al Mirón llega al país, todos los, digamos, los cartuchos estaban vistos en él, también se lo nombraba a Peckerman. Bueno, había mucho hermetismo acerca de esta elección del futuro técnico de Boca y sí se decía que iba a estar el domingo a la bombonera y la verdad que sí estuvo el domingo a la bombonera, las caras que ponía, sobre todo porque Boca tuvo que jugar el domingo ayer a las 21 y 30 frente al último, hasta ayer de la tabla, porque hoy quedó unión último del campeonato, pero era hasta ayer el último equipo de la tabla. No había ganado un solo partido, hasta ahora venía empatando con toda la buena voluntad que le puso Pipo Gorocito a este Colón, pero la verdad es que nadie esperaba que la bombonera, el último de la tabla, le gane a Boca de la manera que le ganó y de una manera básicamente bastante contundente. Antes de ver la presentación de hoy de Almirón a las 5 de la tarde, vamos a ver un poco de lo que fueron las imágenes del partido de ayer, donde comenzó ganando Colón con un gol de Guanchope Ávila a los 49 segundos, menos de un minuto tardó en llegar el gol, donde hubo un despeje de Valentín imperfecto y un mal rechazo de Sández que lo aprovechó un goleador como es Guanchope, que pide perdón porque es la ley del ex que trata y ahí después el empate de Boca a través de un gol en contra de García, espero que se lo adjudicó a Óscar Romero. Y después Teutén sobre el final del partido, que después se dio a conocer en redes sociales que estuvo festejando la victoria de River en la Copa Libertadores cuando River gana en el Bernabéu, se lo vio a Teutén con la camiseta de River y todos unos familiares. Así que ahí se supo que el jugador de Colón era hincha de River. Bueno, muy bueno el triunfo entonces de Colón, es la bombonera frente a un Boca que si estaba mal ahora después de esta derrota está bastante alicaído, viene de un empate por Copa Libertadores contra un equipo que no tiene demasiada historia. Así que va a tener mucho trabajo Almirón, quien asumió hoy a las 5 de la tarde en la bombonera, fue presentado finalmente y donde dijo que Boca tenía muy buenos jugadores, se va a poner a trabajar. Así fue como se fueron los jugadores de Boca del estadio después de la derrota frente a Colón, donde muchos plateístas o hinchas de Boca se señalaban la camiseta, como diciendo la camiseta de Boca se tiene que transpirar. Incluso hubo un mensaje de la guerra acerca del mal momento que está viviendo el club. Bueno, claramente hay mucho repudio a este momento de Boca, que no encuentra, más allá de Errón, de Ibarra cuando se fue. A ver, Ibarra se va cuando pierde con Instituto, Errón se va también habiendo perdido contra un equipo que no tiene, por lo menos en este campeonato, el nivel que supuestamente tiene que tener Boca con los jugadores que tiene. Vamos a ver entonces qué va a hacer o qué puede hacer con este equipo Almirón. Hay muchos jugadores que se sabe que estaban disconformes con parte del Consejo de Fútbol, hablo con nombres propios, Marcos Rojo y Darío Benedetto, no tuvieron, o sea, están como un poco cansados del trato que dan algunos jugadores del Consejo de Fútbol, háblese Bermúdez y háblese el Chicho Sarna. No hay como una muy buena relación entre ellos, y eso puede ser que también se lleve a un desgaste, ¿no? Dentro de lo que es la relación con el plantel y la gente del Consejo de Fútbol. Pero antes de dar algunos detalles más de la asunción de Almirono y en la bombonera, vamos a escucharlo a Javi García, que fue el arquero ayer de Boca, teniendo como una especie de sincericidio después del partido. ¿Se haces del partido, qué sensación te deja? Malo, muy malo todo, desde el comienzo hasta el final. Entramos boludos, no hicieron un gol de boludo, y terminamos también de boludo, así que es eso. Pero nada, hay que reconocer los errores, hay que ser autocrítico, y hay que mejorar. ¿Y en cuanto al juego, más allá de los errores puntuales? No, el juego después dominamos, después del gol dominamos, tuvimos, pero tuvimos dos errores, llegaron dos veces nada más, no tenemos que hacer cargo de eso. ¿Y a qué lo adjudicás, Javi? ¿Qué es distracciones? Poco de todo, distracción del primer minuto, se juegan los 90 minutos, así que nada, hay que hacer autocrítica ahí adentro, y hay que mejorar. Hoy en el palco estaba Almirón, ¿qué piensan ustedes de la llegada de un nuevo técnico? Hicimos un partido bueno, donde tuvimos dos distracciones, y donde tenemos que mejorar muchísimo, así que nada, empezaremos el lunes de vuelta, tenemos un partido importante el miércoles, así que nada, hay que ganar. Gracias, Javi. No, no. El miércoles, Boca juega 16-30 frente a San Lorenzo, visita a San Lorenzo en el estadio de San Lorenzo, y quedó con esta derrota a 10 puntos de River. Lleva 5 derrotas en este campeonato, tengo acá con Racing, con Banfield, con Talleres, con Instituto, y ahora con Colón. Así que va a tener bastante trabajo, un Almirón, que les decía, asumió hoy a las 5 de la tarde en la bombonera, y que dijo que tiene muy buenos jugadores y que ya se va a poner a trabajar. La primera práctica concreta que va a tener va a ser mañana, así que no creo que pueda ser mucho, porque el miércoles ya es el partido, y se sabe que el día del partido mucho no se trabaja, así que yo no creo que el miércoles frente a San Lorenzo se vea todo lo que Almirón quiera plasmar en la cancha. Pero hoy ya estuvo trabajando. Pero hoy estuvo trabajando con alguno de los titulares. Sí, estuvo trabajando, pero dio más como una charla técnica, y no tanto en la parte física, porque los jugadores que jugaron ayer no fueron de la partida. Dice que es un hombre que necesita un tiempito como para ir y estar tanto imponer los conceptos que él tiene. Sí, lo que pasa es que el que no tiene tiempo es Boca, porque si me permitís, tengo los equipos y los próximos partidos que tiene. Va a visitar a San Lorenzo, local frente a Estudiantes, local frente a Deportivo Pereira por Copa Libertadores, visita a Rosario Central, local ante Racing, visita a Colo-Colo, visita a River y local de Belgrano. Todos partidos difíciles. Todos partidos muy, pero muy difíciles, así que él sabe cuando asumió que tiempo para acomodarse no va a tener, va a tener que tratar de explicarle a los jugadores cómo es su sistema de juego a medida que pasa el correr de los partidos, y supongo que a medida que se vayan dando los partidos tendrá que corregir sobre la marcha como se dice. Y San Lorenzo encima está bien armadito. Y San Lorenzo que está segundo de River, que es el único puntero de este campeonato. Hablando de River, River ganó con contundencia, le ganó 3 a 0 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, con una gran actuación de Rondón, de Salomón Rondón, cuando vemos el saludo tan afectuoso entre De Michel y Zidabove. Un huracán que tiene idas y vueltas, ¿no? Gana bastante bien en Copa Sudamericana, pero después le pasa esto, que le comete un... Un buen pase de Beltrán ahí, ¿eh? Muy lindo el pase de Beltrán, filtrado, pero también muy inocente el penal que le convierte al jugador de River. Muy buena también la definición de Rondón para poner el 1 a 0, que está de a poco. Después vamos a escuchar un audio de De Michel y hablando de Salomón Rondón, que fue compañero de él en el Málaga, que también explica un poco de por qué este buen momento que está viviendo el jugador en este momento. Este también fue un golazo. Este también fue un golazo. Como frena la pelota con la zurda ahí, ¿no? Sí, muy pero muy bien. Un muy lindo pase de barco. Perfecto. Eso te iba a decir. Y una muy buena definición, el arquero que cierra las piernas. Pero bueno, a veces son cosas que pasan. Este de los goleadores les pasa eso. Cuando entra, entra. Y cuando quiere entrar y cuando no quiere... Hay un blindex. Hay como una especie de blindex. Se fue expulsado Pizarro. Opa. Cuando ahí va una de las pelotas que pega en los palos, ya avisaba a River que quería uno más. Y ahí va otro penal más. Que, atención acá, porque va a ser doblemente ejecutado, ¿no? Por un lado, bueno, lo expulsan a Pizarro. Va a barco. ¿Qué pasa? Lo ataja. Lo vuelven a tener que ejecutar porque lo convierte en soperes, pero le cobran invasión de cancha. Tanto de los jugadores de River como también de algún jugador de Huracán. Para mí no. No. Pero bueno, el árbitro lo volvió a hacer repetir. Cambiaron al ejecutante, ¿no? Y es por eso que Rondón por... Sí. Y es por eso, perdón, que Ezequiel Barco finalmente a los 60 minutos pone el 3 a 0 final para River. Se viene gimnasia en el Estadio Monumental el día jueves. Pero River, la verdad, que está muy sólido, está muy bien. Así como al principio de Michelin no encontraba muy bien cómo parar a la defensa, me parece que ahora está como realmente muy sólido River en todas las instancias. En el Estadio Monumental contra Racing también. Pero fíjate esto que te decía, que no hay como lógica en este cambio. No. Porque de repente viene... No, 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 de Colombia ayer. Bueno, y Racing también pasa lo mismo, como que Racing viene muy bien. Después Argentino Junior mismo que pierde, gana, come Libertadores. Platense es el último está, ¿eh? Pero Platense está muy, pero muy bien de eso. Vamos a hablar en el segundo bloque cuando continuemos con más partidos de esta fecha 10 del fútbol argentino. Pero tenemos las declaraciones de Michelin. Atención a lo que dice de Rondón, que es muy interesante para analizar. Muy bien. Déjame decirte, y yo respeto todo tipo de críticas, pero hay que ser cauteloso con los jugadores de grandísima trayectoria y de gran jerarquía, porque la jerarquía no se compra. La jerarquía no se gana de un partido para el otro. Y Salomón es un chico de gran trayectoria, que se fue desde muy joven desde Sudamérica a hacer carrera en Europa y de gran jerarquía. Era tener paciencia. Se fue, creo que a los 17, 18 desde Sudamérica y recién ahora va poniéndose a punto con un montón de cosas, desde lo cultural también. Usted tiene que saber que desde lo privado hasta les costó recibir el DNI, encontrar una casa, encontrar un auto, cambiar de colegios. Son muchísimas cosas que al jugador de lo emocional lo ocupan y lo preocupan. Bueno, esta semana fue impresionante lo que entrenó Salomón. Impresionante. Entonces, para mí tenía que jugar. Tenía que jugar. Me hubiese gustado también que juegue Miguel. Me lo pensé hasta el último momento, que ya entran los dos y que Luca, que venía a hacer un gran desgaste en las Paz, podía entrar los últimos 30 a 35 minutos. Y Luca, con la intensidad que tiene, podría haber dañado también. Bueno, a último momento me decí por Salomón y Lucas. Pero me alegro mucho por él, la verdad que me alegro mucho por él, porque a pesar, los delanteros viven de los goles, y no solo no hacen goles, sino al estar retrasado desde los minutos de juego, obviamente desde lo anímico está siempre más retrasado. Me alegro mucho por él, porque es un jugador, tanto él, Miguel, como Luca, que nos puede dar muchísimo. Miguel habla de Miguel Borja, que finalmente ingresó unos pocos minutos. Pero bueno, con la actualidad que está viviendo Beltrán, que siempre es el único delantero, y con esto de la buena actuación de Rondón, también eso tiene una linda complicación de Michili a la hora de elegir cuál va a ser el delantero. Cierro esto, que me olvidé de contar cortito algo que no es una buena noticia para Boca. Finalmente, Frank Fabra, que ingresó ayer en el segundo tiempo para reemplazarlo a Sández, sufrió un esguince del ligamento lateral de la pierna derecha. Va a estar entre 45 y 60 días fuera de las canchas. Así que seguramente el Colobarco va a ser uno de sus reemplazantes. Pero digo, en esta era que inicia Almirón, no va a poder contar con un referente como es Frank Fabra. Sí, se lo vio ayer bastante caído. Lloraba, muy triste. Porque encima entró y salió a los 10 minutos. A los 10 minutos. O sea que no pegó una. Señoras y señores, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos acá en Desperesate. Hasta las 7 de la tarde.